Hoy, del 27 de abril al 1 de mayo, yo voy a la tercera marcha contra el paro y la precariedad. Lorca, Murcia. ¿Y tú? Hola, soy Miguel Carlos, presidente del Comité de Transporte de Murcia de Autobuses Urbanos de la ciudad de Murcia. Quiero deciros que los conductores de los urbanos de Murcia apoyamos la marcha contra la precariedad y el paro. Muchas gracias por todo. Yo andaré en la tercera marcha contra la precariedad y el paro, por los derechos laborales, la igualdad salarial de las mujeres y los derechos de todas las trabajadoras. Yo andaré en la tercera marcha contra la precariedad. ¿Y tú? Yo andaré en la tercera marcha por la defensa de los derechos de las trabajadoras y de nuestras mujeres. ¿Y tú? Desde el área pública de comisiones obreras nos sumamos a la tercera marcha contra el paro y la precariedad laboral, que tendrá lugar a partir del día 27 desde Lorca a Murcia. ¡Animaros! Este viernes volvemos a tomar las carreteras contra el paro y la precariedad. Salimos desde la plaza del Ayuntamiento de Lorca a las 10.30. ¡Nos vemos allí! ¡Vamos! Yo voy a la tercera marcha. Contra el paro, contra la precariedad, a favor del soterramiento y tantas otras cosas. ¿Me vais a acompañar? Participaré en la tercera marcha de No Más Precariedad. Desde Lorca a Murcia. Porque estoy en contra de la discriminación salarial entre mujeres y hombres, entre otras cosas. ¡Arranca! ¡Arranca!